Ay, ay, tu te vuelvo en mi corazón Sabes que mi cuerpo no te está mejor Tu nunca duras en la tarde, no solo voy a esperar tu amor Sabes que mi cuerpo no te está mejor 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 Seguimos acercándonos Sabes que mi cuerpo no te está mejor 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!